Esta es una fiesta de la ciudadanía, que tiene que surgir de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que proponer, tiene que avanzar y el Estado lo va a apoyar. Pero los proyectos tienen que surgir de la ciudadanía, de todos ustedes, y buscar la manera también de cómo realizar, cómo llevar a cabo cada uno de esos proyectos que tengan. Y el Estado, a través de un servidor que va a ser el representante dentro de este Comité Ciudadano, apoyará sus ideas. Pero tenemos que poner orden. Entonces, mi posición va a ser como coordinador operativo de todos los comités ciudadanos, para ir recibiendo todas esas propuestas, analizarlas, canalizarlas y buscar gestionar que le podamos asignar los recursos necesarios para que todas esas propuestas de la ciudadanía se lleven a cabo. Porque la idea es que esta fiesta del 450 sea una fiesta de todos los ciudadanos, pero que además vayamos más allá de la fiesta. El lema de nuestra ciudad es Más Allá del Agua, el eslogan de nuestro festival es Más Allá de Nuestra Historia, y queremos precisamente pasar más allá de la fiesta, para convertirnos en que este 450 sea un parteaguas, un antes y un después de Durango, y que al final de este año tengamos un documento histórico, producto de la reflexión de todos los duranguenses, que nos permita ver el Durango que todos queremos del 450 cuando menos al 500.